En el marco del plan Estadio Seguro llegaron hasta el Roberto Bravo para realizar una visita inspectiva y ver en qué condiciones se encuentra el principal recinto de la comuna. Bueno, es una visita que está contemplada y tenemos que darle cumplimiento a la ley de violencia en los estadios. Estas visitas se enmarcan dentro de todos los recintos deportivos a través de Chile, que tienen que ser supervisados por la autoridad regional. Y nos tocó justamente venir a este estadio de Melipilla, que está dentro de la región metropolitana. Respecto a esa irrelación con la visita que realizó Carabineros hace algunos días, Alejandro Castillo, asesor de la Coordinadora de Seguridad de la Región Metropolitana, señaló que son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Nosotros tenemos nuestra propia evaluación, que sin lugar a dudas, por supuesto, que influye el preinforme que nos hace Carabineros. Nosotros tenemos que entregar una evaluación que le permita a la ciudadanía, que le permita a la gente de Melipilla asistir a un encuentro deportivo, donde se entreguen las mínimas medidas de seguridad para asistir a un espectáculo deportivo. O sea, yo creo que las mínimas medidas de seguridad son un cerco que permita, no el ingreso de los hinchas al estadio a agredir o sufrir alguna violencia contra los participantes en el juego. La otra son los cercos, digamos, perimetrales del estadio, que permitan tener la seguridad que no van a ser violentados o sufrir robos de especies en el recinto deportivo. Las medidas de seguridad también importan respecto a los aforos, tanto permitidos por la ordenanza municipal de la recepción de obra, y los aforos que son permitidos por sectores durante un encuentro deportivo. Una de las cosas a mejorar tiene relación principalmente con los tablones de las graderías. A simple vista yo creo que ustedes son testigos, o sea, hay que mejorar el aspecto de las tribunas, hay tablones que están sueltos o por el paso del tiempo la humedad los tiene completamente deteriorados, la iluminación, que es un proceso que también, si ellos quieren seguir participando, la ley les tiene plazo de 18 meses, que se cumple en el 14 de marzo del año 2014, donde van a tener que intervenir con un control de identidad y de ingreso, la iluminación, y yo creo que, si me pregunta a mí honestamente, yo creo que si este estadio se preocupa la administración de entregarle las mínimas condiciones de seguridad, estarían funcionando durante el transcurso del año. El personero de la Intendencia señaló que si se realizan los arreglos solicitados, se puede dar la autorización. No, el aforo que tiene este estadio son de 4.500 personas, o sea, si me pregunta usted a mí si pueden ingresar 2.000 personas, en este estadio no pueden ingresar 2.000 personas, con esta medida de seguridad. Pero para los partidos que juega, Milipilla, que es la segunda B, yo creo que están, si se solucionan los problemas que hemos detectado, que si están en conjunto y de acorde con lo que informó en su oportunidad, en un pre-informe carabinero, yo creo que estaríamos en condiciones.